Cuestiones que aquí ya se han comentado, que no es un gobierno, que además hay que tomar en cuenta que el adversario también se mueve. No solamente son cosas de los otros, tenemos que hacer, sino... Hubo muchas resistencias, mucho tiempo, para que se diera esa elección de jefe de gobierno. Porque siempre se argumentó que no era posible que en este mismo territorio pudieran compartir decisiones públicas el gobierno federal, el presidente de la República, y un gobierno local, con una policía propia, con una administración propia, en fin. Y que iba a haber un caos, que convivieran dos gobiernos de partidos distintos, incluso de ideologías distintas, lo que iba a generar iba a ser un caos y la ingobernabilidad a la ciudad. Ese era el principal argumento que siempre nos ponían en la mesa. O sea, no puede haber aquí gobierno local, porque el día que haya un gobierno de un color y otro de otro, esta ciudad se va a reventar. Y no pasó eso. Es más, ha habido conflictos muy fuertes entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, que en ningún otro estado de la República se ha vivido, y esta ciudad está de pie, camina, toma decisiones. Es la única ciudad que ha sido destituida un jefe de gobierno, un gobernador. Nuestra ciudad tuvo 10 días sin jefe de gobierno, cuando el desafuero de Andesvaro en el 2004. Y en cualquier otro estado de la República, la federación le hace eso a un estado y está en un conflicto de proporciones impensables. Y aquí ha habido conflictos muy fuertes, la ciudad se mantiene. También, estos ciudadanos, de los que somos padres, nosotros, de pronto hacemos una apología de que la ciudad de México es de izquierda. Si la declaramos, de pronto, de izquierda. Y no. Esta ciudad hace pocos años votaba absolutamente en la mayoría de la República, por las razones que se explicaban en ese momento. Es una ciudad progresista, sí, es una ciudad liberal, sin duda. Pero es una ciudad también con una diversidad política y una pluralidad importante. Y sobre todo con un nivel de educación que obliga a que las responsabilidades que los gobiernos tienen que realizar, las hagan. Las hagan. En ese aspecto, nosotros como partido, alguna vez lo comentamos, Martín fue presidente del PRD, Paco fue también dirigente del comité, Manuel, el super, Roberto ahora mismo, Paco, tal, también. Pero entre los temas que nosotros coincidimos es que, es que la derecha, la derecha no duerme tranquila desde que la izquierda gobierna la Ciudad de México. Por la importancia política que tiene la Ciudad de México. No es lo mismo gobernar los 17 estados que hoy gobierna el PRI, que gobernar solo la Ciudad de México. O sea, la importancia, el peso, la trascendencia que tiene la Ciudad de México es... Y desde entonces nos han golpeado, nos han golpeado políticamente con esto del desafuego, nos han golpeado económicamente. Cada año es un pleito de nunca acabar el asunto del presupuesto. Año con año hay crisis. No hay inversión federal en la Ciudad de México. Apenas ahora con Calderón se empezaron a construir algunos hospitales, de homeopatía, en fin. Pero con Fox fue una sola obra importante, seis años. Con Cedillo no hubo una sola. Pero con Fox fue la biblioteca esta de aquí de Buenavista, que fue un fraude, y la ampliación del aeropuerto, la terminal de otro fraude. Y la ciudad es castigada económicamente por parte de los... Y vienen por nuestra ciudad. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Que efectivamente nosotros tenemos muchos errores. A mí me revienta la corrupción que sí se da en nuestras delegaciones políticas y en muchas ventanillas del gobierno central de la ciudad. Porque algo que no deberíamos hacer es eso. Podemos no saber administrar lo que tiene su chiste. Nosotros llegamos en el 97 y la verdad es que no teníamos cuadros para gobernar. No teníamos cuadros suficientes para poder, con experiencia, para sacar adelante no sólo la lógica de la administración, sino lo más importante, del gobierno. Es decir, de darle rumbo a, de transformar las cosas a favor de... Porque una cosa es administrar y otra cosa es gobernar. Entonces, para esa parte de la administración nos faltaban cuadros. Pero con los que teníamos, una regla que no podíamos perder era la honestidad. O sea, cero corrupción. Cero corrupción. Y eso no lo hemos podido erradicar. De hecho, en la campaña del 99-2000 con Andrés Manuel, la frase más celebrada, algunos lo recordarán, era aquello de que al que le crezcan las uñas le vamos a dar el manicuio con machete. Y la gente lo aplaudía, porque indicaba ahí un problema grave. Puedes meter la pata pero no la mano. ¿Cuánta gente está detenida o cuánta gente fue despedida del gobierno que se supiera si se hiciera un escarmento público? Es decir, miren, todos estos que cobraban un diezmo o que cobraban sobre cuotas para hacer cualquier trámite están fuera de la administración, pero además están con procesos penales. Si los hubo, no se supo. Si los hubo, no se supo. Pero esa era una cuestión que nosotros tendríamos que haberlo hecho en la guerra de México. Yo digo que independientemente de que se tiene que atender todos nuestros pendientes, nuestros errores, nuestras fallas, sí tenemos una mejor ciudad. Pero que hay nuestra responsabilidad además gobernar la lucha que la gente lo plantea de una transformación donde los derechos sociales son el eje de la administración. No se trata de administrar, sino de transformar los derechos de la gente por políticas públicas. Nosotros iniciamos con muchos programas sociales y termino con esto, Paco, elevándolos al rango de ley justamente para quitar este asunto de lo clientelar porque el programa social que no responde a una ley pues lo puedes usar a tu antojo. Eso es lo que hace el PRI, lo que hace el PAN. Cuando lo elevas a nivel de ley adquiere un carácter distinto. Esa parte la hemos venido construyendo. Pero nosotros no podemos hacer a un lado la responsabilidad de no priorizar nuestras diferencias a pesar de que las tenemos y fuertes sobre las diferencias con nuestro adversario, con la derecha. Nosotros no podemos perder la Ciudad de México en el 2012. Va a ser muy difícil ganar la presencia de la República. Todos lo sabemos. Pero no podemos perder la Ciudad de México. El día que la izquierda pierda la Ciudad de México se acabó. Y es un golpe para muchas generaciones. Y nosotros necesitamos cuidar esto que es el principal aporte en la carga de participación de la izquierda. Y sobre esa base ponemos a corregir todos nuestros errores y a gobernar, a ofrecer un proyecto distinto al de la derecha que es el otro asunto de fondo. Nosotros necesitamos dejarle claro a la gente así gobierna la izquierda y así gobierna la derecha. Porque llevamos 13 años y la verdad es que no hay una diferencia sustancial que la gente diga no, pues mira, con estos cuates vamos a seguir, vamos para adelante en los demás estados donde ellos pues tienen gente, ¿no? Esa parte de hacer la diferencia es central y estamos obligados a rebarcarlo. Gracias. Desconincido parcialmente con Agustín un tema que mencionas es que no teníamos gente para gobernar. No, yo diría no teníamos gente para gobernar dentro de la camisa de fuerza que era el estado priista. Ciudadanos capaces había por miles. Ciudadanos honestos en la izquierda había por decenas de miles. Gente que sabía lo que estaba pasando que había sido despedida por haber dicho verdades y ser honesta que sabía lo que ocurría en el agua en el petróleo en la red del drenaje la había por millares. Problemas que no fueron elegidos siempre los mejores. Y esto es otro de los problemas. Y yo quería ponerlo en la mesa. La estructura del partido del PRD en el gobierno de la Ciudad de México ha seguido una lógica envenenada que es la lógica de las cuotas. ¿Cuánta fuerza social tienes? 10. ¿Cuánta fuerza total tengo? 100. Te toca el 10% de los cargos de administración. Y así llega a la dirección de cultura de una delegación el maestro de guitarra del delegado de la hija del delegado cuya única habilidad y muy discutible pues es que enseña a la hija a tocar la guitarra ni siquiera sabemos que viene. Y esto ni siquiera y esto se repite cíclicamente. En la estructura del partido la estructura de las cuotas es la dominante. No está la gente que sabe que tiene trayectoria sino la gente que le corresponde a X tribu y por lo tanto es un cargo político para la acumulación política no para la gestión administrativa. Está ahí para seguir haciendo crecer su tribu no para desarrollar una gestión. Y esto se repite cíclicamente. Y esto me lleva a la idea que quería plantear que es muy simple. No podemos desarrollar gestión administrativa ciudadana si no fortalecemos los espacios de los ciudadanos. El PRD le perdonó la vida al charrismo en el DF. Se la perdonó. El charrismo estaba al borde de la muerte en la Ciudad de México y simplemente con que se aplicara en tribunales la desaparición de los sindicatos de protección y la cárcel a los que estaban ejerciendo fraudulentamente la protección vendiendo sindicatos a los patrones con sindicatos blancos se hubiera destruido un 30% de los aparatos de control en el movimiento obrero. El otro 40 o 50% estaba a manos de sindicatos corruptos que no tenían elecciones. Con que se hubiera aplicado a escala del Distrito Federal la Ley Federal del Trabajo se hubiera destruido toda la mafia sindical. Pero esto no podía suceder si no había contraparte que había que estimular el surgimiento de una corriente de masas de sindicalismo democrático. Si no va uno con lo otro no hay manera. Nosotros estamos viviendo en este instante y aquí una experiencia que ilustra la historia. Paloma desde la Secretaría de Cultura desarrolló los programas de fomento a la lectura más importantes que ha habido en la historia de este país. Vasconcelos era un pobre pendejo al lado de los programas que aquí se desarrollaron. y tengo elementos para demostrarlo. ¿Sí? Bien. Los programas del metro de los hospitales con los policías. La Secretaría de Cultura de esta ciudad está en manos de una no uso la palabra ciudadana porque le queda grande una burócrata mediocre que está ahí por la alianza que hay entre Brad y una parte de los chuchos y su marido y le toca cuota pues, ¿no? Está por cuota. y se rompe el proyecto matan los proyectos de promoción de la lectura bueno desde la sociedad civil lo regeneramos esta experiencia y los 200 actos que hemos tenido 11 meses de promoción de la lectura a tianguis bibliotecas populares lo hemos hecho desde la sociedad civil el cambio viene por fuera hacia adentro y cuando alguien diga tenemos que reconstruir la gestión del aparato del Estado pues la experiencia está acumulada y ha demostrado ser exitosa y está arraigada popularmente ¿sí? no necesitamos inventar ni buscar el maestro de guitarra de la hija de un delegado ¿no? hay una experiencia que viene de abajo entonces si no estimulamos el resurgimiento de las fuerzas sociales si no vamos a la guerra contra las estructuras corruptas en el movimiento urbano en la vivienda en el espacio sindical si no protegemos y apoyamos a los maestros de la sección 9 que están dando una lucha heroica para sobrevivir con los embates de la bruja de la Esther Gordillo cortándoles quitándoles presupuesto ahogándoles económicamente retirándoles gestión poniéndoles policías aparentemente con nombre de maestro a controlar a vigilar y a reprimir escuela por escuela ¿cómo podemos esperar que se reconstruya la ciudad? ¿cómo podemos crear una secretaría de educación en la ciudad de México si no somos capaces de colaborar a liberar las fuerzas que ahí están y que están luchando gestión pública es también promoción de la disidencia ciudadana de una manera radical para que esta ciudad construya las demandas las propuestas y el cambio ¿sí? y en el momento que llegue alguien a la secretaría de educación tiene que sumir un compromiso no con el buro la secretaria la pinche puerta y los dos choferes tiene que sumir un compromiso con los maestros de esta ciudad con los estudiantes de esta ciudad con las escuelas de esta ciudad ¿sí? y solo así se puede elaborar gestión pública la gestión pública no está separada de la lucha política por la transformación de la sociedad como telegrama algunas cosas también se me ocurren así rápidamente primero este asunto del sujeto del sujeto social de la ciudad